Removiendo pintadas y plantando flores, continúa el embellecimiento de Plaza Independencia por parte de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Pero resulta que el principal aseo, el principal solar histórico de nuestra provincia, de nuestra ciudad, la Plaza Independencia, no tenía flores, no tenía plantas. Y estaba en una situación bastante arruinada. Entonces el día de hoy estamos acá presentes porque lamentablemente el día de ayer, que un grupo minúsculo han vandalizado la Plaza Independencia, una plaza que no es que la venimos trabajando ahora porque es el 9 de julio. Desde el día cero de la gestión de nuestra Intendente Roxana Chala estamos trabajando. Bueno, en el Paseo Independencia vamos a dejar muy, muy lindo esas cuadras, se está interviniendo de forma integral. Nosotros hemos reparado todo lo que tiene que ver con las veredas, las baldosas flojas y con la fuerza de la admisión estamos mejorando ese paseo. Las luminarias, también un área de cultura municipal, está poniendo toda una ornamentación con banderas, con cartelerías alusivas a la fecha. Hoy a la mañana cuando se hizo pública, cuando aparecieron todas estas pintadas en los medios de comunicación, viemos instrucción a las áreas de seguridad para que puedan hacer la identificación de quienes realizaron estas cuestiones. También aprovecho para decir que hace minutos hablé con el secretario del área tecnológica del municipio. Estamos recuperando también el wifi de la Plaza Independencia y vamos a colocar nuevas cámaras también. Porque nuestra Intendenta nos marca claro el rumbo que por supuesto que nosotros hacemos, pero también tiene que haber una multa, un castigo para quienes destruyen lo que es público.